Porque todo lo que hacemos tiene consecuencias. El día de hoy en Grupo Suquinsa estamos realizando una jornada de limpieza de playa, ya que se conmemora el 18 de septiembre, Día Mundial de la Limpieza. Según cifras, el 80% de los desechos y basura que se arrojan al mar son productos como bolsas y botellas. El índice de contaminación en nuestro planeta aumenta cada vez más y más, y es responsabilidad de nosotros actuar ahora para reducir el impacto ambiental. Todos podemos aportar desde diversos actos de cuidado. Lo puedes hacer desde tu hogar o incluso en tu empresa. Por eso, el pasado sábado 18 de septiembre, junto a nuestros colaboradores, vivimos una intensa jornada de limpieza en la playa Malibú, donde recogimos desechos contaminantes en toda la zona. Cada acción, por pequeña que parezca, contribuye al cambio y ayuda a una verdadera transformación. Desde Grupo Suquinsa nos comprometemos a ser parte de la solución y seguir cuidando el planeta. Únete tú también. Bueno, la experiencia que hemos adquirido en el día de hoy es bien placentera para todos, ya que crea conciencia a todos en realidad cómo tenemos que tratar nuestro planeta. Claro que sí, aparte de eso, una bonita experiencia para compartir con los compañeros y crear conciencia que tenemos que cuidar el medio ambiente. Hay que recoger la basura para cuidar el planeta.